La maleta en la cama Ok, ok, ok Todo el mundo agarrando a su pareja Y quien les habla, Valdemaro Martínez desde Miami, Florida Recomienda La maleta en la cama, preparando tu viaje DJ Andri José Un billete de ida en el alma coraje En tu cara de niña, si adivina el enfado Por más que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora te dejo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te exceda no te pido perdón Si este traicionado no fue de verdad El amor siempre acaba El amor siempre acaba y el momento no vale Si me dejas 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 no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar No puedes llevar si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora te dejas no vale El precio que ahora no debes pagar La explosiva La explosiva Ease Planet La supertienda de la música Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora te dejo pagar Producción es Edward Mez Desde Ciudad Bolívar DJ Andri José 100% caicareño Que te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Que te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Y vete Si yo no quiero verte Machita en fin y pica Que te crees La sombra es que toco Por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes Leída Que me abriste en el costado Olvídame si es que tú eres Si es que puedes contarte Yo también he conocido Lo bueno de los amantes Yo te lo había comentado Porque no quería humillarte Hasta que tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual que es trampa Aprende a ser buen amante No olvídame si es que tú eres Si es que puedes contarte Yo también he conocido Lo bueno de los amantes Yo te lo había comentado Porque no quería humillarte Hasta que tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual que es trampa Aprende a ser buen amante Producciones Jaime Mendoza Variedades Romario 3000 Saray Producciones Lo mejor en patrocinio ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde, triste, tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde, triste, tú Tú aprovechaste De los mejores años de mi vida Y vete Ya no quiero verte Machista, inquilificada Te crezco, desde todo Por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado Me lastigas la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que tú eres Si es que puedes soltarte Yo también he conocido Lo bueno de los amantes Yo te lo había comentado Porque no quiero brillarte Baja de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que sigo algo que es trampa Aprende a ser buen amante Olvídame si es que tú eres Si es que puedes soltarte Yo también he conocido Lo bueno de los amantes Yo te lo había comentado Porque no quiero brillarte Baja de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que sigo algo que es trampa Aprende a ser buen amante Ahora vamos a entrar a décadas Que no dejan de sonar DJ Andri José Aquel que ocupó mi lugar Ya se enteró Que en algún tiempo Fuiste tú mi gran amor Tú le contaste sobre nuestra relación Tú le dijiste que algo hubo entre los dos Por Dios ya no le cuentes más Insano bien tú solo puedes provocar Que él sienta celos y no puedas ocultar Que a pesar de todo todavía me amas Que al igual de mí aún te arde la llama Del amor que en algún tiempo nos llevó Si de verdad lo quieres tanto Ya no le cuentes nada de lo que ha pasado Supuestamente vives muy bien a tu lado Te pido no me llames Si te lo quieres tanto Si de verdad lo quieres tanto No digas nada Vuestro caso está cerrado Dime tu vida Para qué hablar del pasado Ya no tiene sentido Que le sigas contando Si de verdad lo quieres tanto No me llames www.venezuela.dj.net Desde Ciudad Guayana Aquí está La Zona Music No me llames Por Dios ya no le cuentes más Piénsalo bien tú solo puedes provocar Que él sienta celos y no puedas ocultar Que a pesar de todo todavía me amas Que al igual de mí aún te arde la llama Del amor que en algún tiempo nos vemos Si de verdad lo quieres tanto Ya no le cuentes nada de lo que ha pasado Supuestamente vives muy bien a tu lado Te pido no me llames Si tú me quieres tanto Si de verdad lo quieres tanto No digas nada Nuestro caso está cerrado Dime tu vida Para qué hablar del pasado Ya no tiene sentido Que le sigas contando Ya no le cuentes por favor No le hables más de nuestro amor Si de verdad lo quieres tanto No me llames No me llames A ti no volveré Aunque te siga queriendo Andri José Te voy a llevar a mí Aunque agonice de amor por ti Y no volveré Aunque me acerguen los celos Fue tan malvado este amor Tú lo quisiste así Tú eres mala Corazón de tierra Me mentiste otra vez Te descubrí De nada importó Perdonarte otra vez Tú volviste con él Tú eres mala Corazón de tierra Me mentiste otra vez Te descubrí Sé que otra vez volverás Con ansias te esperaré Solo estas palabras te diré Vente de mi vida ya Y no vuelvas nunca a ganar Y no vuelvas nunca a ganar Pues no se hagan más Incurable será tu falsedad Y como puedes saber Es muy posible que me olvide de ti Oh sí Oh sí Oh sí Que me olvide de ti Oh sí Oh sí Oh sí Que me olvide de ti Nadie se detiene Todos bailan Todos disfrutan DJ Andri José Mezclando como si mañana se acabara el mundo Yo pienso que No son tan inútiles las horas que te vi De Marte a sigue Yo no intento discutirte lo que sabes y lo sé A menos que me dé solo esta noche Pero en medio no tocarte estás segura Que a veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa tan infinitiva Tu sonrisa que a mí mismo Y abrió tu paraíso Y abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Igual que yo me con lo grudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Amando lo puesto Pero aquí te amo Pueden parecer malales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Y si no lo podés Tú me dejas hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento y no te quiero Y te me paso de esta historia entre tus dedos Ease Planet La supertienda de la música Pura Pantela Zona roja ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego mállate ¿Por qué va en mí? No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a ti mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Solo por eso tú me dejas hacerme el culo Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y que me va con esta historia entre ti mismo Merengue Al estilo de Al estilo de DJ Andri José Yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Me doy entero y al final Sale perdiendo el corazón A veces tengo por qué Se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño Aquí bien de mí no se enamora Se te olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Quién me dejó irá No es mi culpa si otro hombre dañó tu vida Si en tu pasado distima el paso Más que mi error Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y me abandonas De la pena como yo sufro por tu querer No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En paladitas del amor Porque cuando no se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Más que tu sueño y tu ilusión Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas No es la pena como yo sufro por tu querer No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En paladitas del amor Porque cuando no se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Más que tu sueño y tu ilusión Producción es Edward Mech Desde Ciudad Bolívar ¡Cacao reto! ¡Cacao reto! ¡El Jerry! ¡Mucho mamo! ¡Mucho mamo! ¡Merengue! Hoy hago el amor Con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo será Que el alma perdona Tanta soledad Pa' hacerme todo lo que hacer Contaré que hasta amor Juraré que hasta pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se para emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé si mi amor Que abre en ti Yo no sé Y hasta entonces Entiendo que vive el amor Por tu acabe placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy llamando Y cuando llegue el deseo Tú no eres el que llamo Porque no seas tú Pensáte a ti A quien amo DJ Andri José El que porta el agrio Yo no sé si mi amor Juraré que hasta pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se para emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Que mi amor Que abre en ti Yo no sé Y hasta entonces Entiendo que vive el amor Por tu acabe placer Y si Mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy llamando Te estoy llamando Desde Caicara del Orinoco Aquí está Aquí está Todo algo sin ti Te amo Ay, te amo DJ Andri José Me siento triste Pues nunca llegó Nunca recibí tu llamada Tu esperanza Hasta el último momento Ansioso Mi corazón Me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Me aguardé de mi soledad Me aguardaste del amor Cariño Empecé a sentir por ti Dije mi alma que me era Ha llegado Me equivoqué Y me aguardé Tu amor No era para ti Fuiste espejismo Que en mi desierto De amor yo vi Te amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Pero el corazón Impune al amor Para no sentir Esta soledad Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Urgente necesito Que me quiera a mí Ay, necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo Ni triste Producciones Gustavo Music A ver, a ver, a ver Caleja ¡A ver, a ver, a ver! Ayer me llenaste de ilusión Y hablé de mi soledad Me hablaste del amor Cariño Empecé a sentir por ti Dije mi alma que me era Ha llegado Me equivoqué Y vine a mí Tu amor No era para mí Fuiste espejismo Que en mi desierto De amor yo vi Ya volvió locura Pero estoy sin ti Yo lo hago ahora Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Para el corazón Impune al amor Para no sentir Esta soledad Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Urgente necesito Que me quiera a mí Ay, necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo Ni triste vivir Merengue Escuchas mezclas En total perfección A cargo del DJ Andri José Hoy pasaste Por mi lado Sin mirarme Sin tocarme De otros brazos No quisiera Ni pensarlo Pero sigo Como un loco enamorado Quien pudiera estar contigo Y ser el amor Yo sabría Retenerte Poco a poco Que si a fuerza De ignorarme Has conseguido Que te quieras Como a nadie Te he querido Quien pudiera estar contigo Y ser el amor Yo sabría Retenerte Para tu amor Es que a fuerza De ignorarme Has conseguido Que te quieras Como a nadie El querido Cacao record Cacao record El jetting Y mucho mambo Mucho mambo Tony Parache Pero dime Que quien Se patrocina Es el jetting Tú no sabes Que se siente Cuando alguien Que tú quieres No te quiere Que guía Que a mi salió Por tu culpa Yo me siento Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo En la vida Yo me siento Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo En la vida Yo me siento Pobre diablo Full rumba No dejes Que te lo cuenten Andri José Si quieren saber Si estoy dolido No lo voy a esconder Que se enteren Ya de una vez Nuestra separación Es la noticia Del año Porque fuimos Adentro De un invencible amor Y duele Ay me duele Porque no soy Merecedor De tu brillación Y duele Ay me duele Claro que me duele Yo no soy un robot Y duele Ay me duele Y no hay sedante Mi alma me hiere Me mata Soy un mar de lágrimas Que asistió pasar Del cielo al infierno Estoy dolido Estoy dolido Porque no puedo amanecer Sin tu pasión Estoy dolido Porque mi vida Va duriendo Por tu amor Amar es una oscura Si no se llama Lo que se dice Tú sabes que me duele Pero juegas en mi mente Tú estás en mi cabeza También en mi cerveza Tú estás en la comida Que me siento Ediciones y producciones Andreina de Abreu La explosiva Dame, 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 dame 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 Dame, 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 dame Dame, 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 dame Ay, maldita mi suerte, que me castiga así Maldita mi suerte, que me hace un infeliz Me hiere, me mata, me roba la calma Me hiere, me mata, soy un mar de lágrimas Me siento pasar, del cielo al infierno Estoy dolido, porque no puedo amanecer sin tu pasión Estoy dolido, porque mi vida va muriendo por tu amor DJ Andri José, único y original Esperándote llegaras al colegio Pero qué pasó, que nunca llegaste Con tu lindo pelo y una dulce sonrisa Que llenaba de emoción, mi corazón Pregunté al profesor, a todo el mundo Porque esa chiquilla no llegó a la clase Todos me dijeron que se había marchado A otro lugar, tal vez otro país No, no puede ser De esa chiquilla yo me enamoré Y ahora si no está, qué voy a hacer Chiquilla, ¿por qué te fuiste del colegio? Si ya no puedo estudiar, si ya no puedo estudiar No puedo concentrarme, si no te veo Chiquilla, me abandonaste sin saber que yo De ti estaba enamorado, vuelve a mi lado De besar colegio Y aquí está Inversiones Roy Frank Pero no De besar colegio De besar colegio De besar colegio De besar colegio, de besar colegio De besar colegio, de besar colegio De besar colegio, de besar colegio, de besar colegio Y ahora si no está, qué voy a hacer Chiquilla, ¿por qué te fuiste del colegio? Si ya no puedo estudiar, no puedo concentrarme Si no te veo Chiquilla Te abandonaste sin saber que yo De ti estaba enamorado, vuelve a mi lado De besar colegio Merengue está indetenible André José André José Una tarde Te marchaste Mi alegría Te llevaste Cariño Rechazaste Nuestros sueños Olvidaste Me escribiste Me llamaste Fue un error De tu parte Mi tristeza Me causaste Me causaste Y ahora vuelves A buscarme Y ahora quieres pedir perdón Y que olvidemos lo que pasó Pero es muy tarde Porque en mi vida hay otro amor Es muy tarde Para hablarme de tu amor Por mi Me dejaste Y ahora vuelves Y ahora vuelves a buscarme Porque sabes bien Nadie puede amarte Como yo te amé Es muy tarde Para hablarme De tu amor Por mi Me dejaste Y ahora vuelves a buscarme Y ahora vuelves a buscarme Porque sabes bien Nadie puede amarte Como yo te amé Es muy tarde Para hablarme De tu amor Por mi Me dejaste Cuando mas Necesite De ti No pensabas En lo mucho Que me hacías Sufrir Yo vivía Solamente No pensaba Lo verás Mi Me dejaste Novia Morera Que me dejaste Tu amor Una patrón Y ahora le mentiré Ay CONhatta Es tu tarde para darme tu amor por ti Una tarde te marchaste, mi alegría te robaste No pensabas en la lucha que me hacía sufrir Mi cariño rechazaste y ahora vuelves a buscarme Esta es mi historia, oye la muerte, esto es for baby, baby Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz No sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darle a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad No, 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 no Tal vez yo no deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rodarte más Tal vez te va a negar con toda dignidad Que viva su romance más Yo no sé quién eres, entonces él te está perdiendo más No sé si sabes tú cómo eres, tú pido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te habrá nada más Eso perdón Esas cosas les pasan a cualquiera Perdóname si lo digo de esa manera No te llevas a la gente que cometa Que tu corazón pide de ella No te lente, no te lente Que lo solo responde la gente Aunque eligas otro camino Esa chica es su destino Sé que estás enamorado Quieres ponerla en tus brazos Quieres pasarla con ternura Y amarla como a ti Se decidió que no le va a dar, lo que tú le supiste dar Todo lo que no va a encontrar, lo que tú la sabes, va a robar Tal vez yo le voy a resignarme y no llamarte más Tal vez yo le voy a respetarme y no rogarte más Tal vez te va a negar, con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién eres, no sé si es el que está perdiendo más No sé si sabes tú cómo eres, tú que yo me estás Yo sé que él no podrá quererte como yo, así lo llamará jamás ¡Sí! ¡Merengue! ¡Ay papá! ¡Vaya papá! DJ Andri José, dando lo mejor para lo mejor Que se resignen y acepten que su amor terminó Que su tiempo acabó y que no siga insistiendo Que trate de hacer su vida con otra Porque tú ya estás conmigo Y que nos deje tranquilos vivir Es bajarle la cabeza si se cree Que yo volveré con él alguna vez Es la puerta de mi alma y de mi corazón Para él ya está cerrada Hazle saber de una vez Que a ti no te interesa volver a caer Que se guarde sus detalles Que no te siga llamando Que ya no diga a la gente Que tú todavía le amas Que tu amor no se compra Que tu amor no es un trasto Que tu amor no es solo un trasto firmado en un papel Que tu amor no se entrega Total sin convicciones Porque tu corazón es libre de elegir Y ahora me tiene a mí Que se mastique la lengua Que se extrañe sus palabras Que se aleje de mi vida Que a mí no me hace falta Que se mastique la lengua O que se amarre la boca Y que nos siga diciendo Cosas que a nadie le importan Y que hacen ver que tú no lo quieres Que es por mí Por quien te mueres Porque yo ya no lo amo Alguien lo amó Lo encontré a tu lado Además no sabe nada, nada de amor Que el corazón no se manda Además no sabe nada, nada de amor Leía mejor si cambia y no hablas ¡Hasta ya! ¡Ay! ¡Sándala! Contigo me siento ¡Ay! Y yo Todos los ojos Contigo ¡Ay! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame! ¡Ay! ¡Ay, dame, 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 dame! ¡Ahí no! ¡Sueves a mí! ¡Sueves a mí! Hazle saber de una vez Que a ti no te interesa volver con él Que se guarde sus detalles, que no te siga llamando Que ya no diga a la gente que tú todavía le amas Que tu amor no se compra, que tu amor no es un trasto Que tu amor no es solo un trasto firmado en un papel Que tu amor es entera, total sin condiciones Donde tu corazón es libre de elegir y ahora me tiene a mí Que se mastique la lengua, que se traguen sus palabras Que se aleje de mi vida, que a mí no me hace falta Que se mastique la lengua, aunque se amarre la boca Y que no siga diciendo cosas que a nadie le importan Y que acepten que tú no lo quieres, que es por mí, por quien te mueres Sol que yo ya no lo amo, ay el amor lo encontré a tu lado Además no sabe nada, nada de amor Que mi corazón no se manda Además no sabe nada, nada de amor Le iría mejor si calla y no habla Ay, suena sal, 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 sal Ay papá, dime lo que dice, chiquiraza Eso, eso Chao y pasenla bien